Muy buenas, estoy sorteando aquí en mi canal un Pokémon llamado Zalude para Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Si tienes uno de estos dos juegos en tu Nintendo Switch, estás de suerte, porque puedes participar gratuitamente en el sorteo de mi canal. El sorteo tiene una duración del hoy lunes hasta el 6 de diciembre, así que corre porque te puedes quedar sin él. Para participar es muy simple, tienes que irte a mi canal de Choguetafenix y después irte aquí al vídeo que tenemos aquí enfrente de Pokémon Iberia capítulo 6, abrirlo e irte a la descripción. Una vez en la descripción, donde pone sorteo código Zalude, le das al link y aquí tienes que registrarte con tus datos verdaderos, tu nombre completo y tu correo electrónico. El nombre completo da igual, pero simplemente puedes poner cualquier nick o tu nombre completo, lo que tú quieras. Pero el correo electrónico tiene que ser el verdadero porque puede que te avise a partir de ese email o te avise por Instagram o por YouTube. Yo suelo avisar, anunciar al ganador por Instagram o por YouTube, por eso no hay problema, tienes que estar pendiente, eso sí, tanto por Instagram o por YouTube. Y por Facebook también puede que lo avise, ¿vale? Así que nada, pues simplemente pones tu link, o sea, tu email y nada, le das a seguir. Y aquí pues vas a hacer varios de estos, ¿no? Por ejemplo, el de visita al de Chioguetafenix en YouTube, en el Twitch, en Instagram, en Facebook, en Twitter. ¿Ves? Yo ahora mismo he hecho dos, pues tengo estos dos puntitos. Por ejemplo, el de Twitter, ¿no? Seguir al Chioguetafenix en Twitter. Le damos a seguir y le damos a seguir, ya está. Y así pues nos ganaremos un puntito, ¿ves? Así, contra más puntitos, más posibilidades tendréis de ganar. Y nada, simplemente esto. Espero que os haya quedado claro. Mucha suerte a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo, el domingo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!